No es un año más, es un año menos, Charly Mova, el enigma Un año más, cuánto ha pasado, un año más he alcanzado, un año más he disfrutado Un año más, un año más, un año más, cuánto ha pasado, un año más he alcanzado Un año más, he disfrutado, un año más y sigo enfocado, un año más ha pasado tanto Un año más, con poco y con tanto, un año más mi bro no me espanto Porque todo pasa, la risa y el llanto, un año más y voy a seguir La vida es una y antes de morir, voy a disfrutar, me voy a divertir Antes de existir, voy a vivir, de aquí estamos, si celebró celebramos Levanta la copa que la rellenamos, vamos, el aburrimiento aquí lo destrozamos Estamos armados, siempre relajados, pero preparados por ser que enfrentarnos a lo inesperado Y es que soy todo terreno, voy como un tren, pero sin freno Escúchalo todo, quédate solo con lo bueno, haré lo que quiero y un brindis por este año Que no, es un año más, es un año menos, sé que no es un año más Es un año menos, es un año menos Un año menos, un año más, cuánto ha pasado Un año más, he alcanzado, un año más, he disfrutado Un año más, un año más, un año más, ¿cuánto ha pasado? Un año más, he alcanzado, un año más, he disfrutado Un año menos y sigo enfocado Charly Mova, El Enigma Enigma Record, 2301 El Rap de los 90's El Rap de los 90's